hola a todos el día de hoy les hago el capítulo número 343 de magiro academia y no temas porque porque la review ya está aquí este capítulo trae lo que sería el inicio de la batalla final entre los héroes y villanos vamos a ver algo muy interesante que me deja muchas dudas con cómo logró en este caso midoriya y a oyama junto con los papás de oyama engañar a all for one ahora yo sé lo que me van a decir fue chinso chinso manipuló su voz y por eso no estaban diciendo mentiras está bien puedo creer eso pero hay un problema si fuera únicamente el queer que le permite detectar mentiras es posible pero el detalle es que en el mismo capítulo all for one nos dice que ese queer que él obtuvo lo mejoró combinándolo con otros que lo hacían más infalible entonces si esta habilidad que fue mejorada la estaba utilizando como no detectó nada la única cosa que se me ocurre para que tengas sentido esto es una voz pre grabada pero en teoría tendría que tener alguna falla en la cual se tendría que haber dado cuenta alguno de los quirks inferiores o sub quirks que tenía ese queer instalado y además si dijéramos que fue chinso aún así sería una mentira entonces cómo funciona en realidad esto yo creo que tal vez si dices lo que vas a hacer pero no lo dices completo y aplicas algo similar en star wars como por ejemplo lo te dije lo que te dije lo que te dije es cierto desde un punto de vista o lo que te dije es cierto solamente no te dije la otra mitad creo que es la única forma en la cual esto podría funcionar pero nuevamente vamos al otro punto este queer se supone que está amplificado aún así en el último capítulo habíamos visto a y razer head estando enfrente de kurugiri y esto es importante vuelve a aparecer pero ya no tiene parte del rostro tapado con el humo que normalmente conocíamos ahora vamos a estar viendo de que si se ve parte de su rostro y el cabello y al mismo tiempo que todos los villanos entran van a entrar los héroes con el quirk de kurugiri y traemos en este caso el enfrentamiento final entre todos ellos me gusta cómo se llevó esto me gusta cómo estaban haciendo en este caso las negociaciones color for one y la forma en la cual les había prometido esta convivencia privilegiada en su nuevo mundo pero curiosamente ese nuevo mundo no iba a existir tenemos que ponerse en perspectiva el nuevo mundo aunque aunque ganara all for one y aunque respetara el hecho de que fue traicionado el último día si o si soy un hombre de palabra pueden vivir aún en los escogos aún cuando me traicionaron yo si cumplo pueden vivir su vida privilegiada porque me sirvieron todos estos años no va a pasar porque porque la forma en la cual ve las cosas all for one no son las cosas como los ve en realidad llegar aquí recordemos que llegar aquí lo que quiere es destruir absolutamente todo entonces este nivel de anarquía y caos que se quiere generar es de parte del primero el for one pero el segundo el for one o en este caso shigaraki no va a ser así no no cuadra una con la otra y en algún momento esas dos ideologías van a terminar chocando también vamos a ver cómo va a aplicar en este caso pues toga el poder de twice claro aún no lo aplica pero eso va a ser algo importante ya lo está usando o no lo está usando todavía porque igual todos aquellos que entran en este momento podrían llegar a ser clones porque si lo ves desde un punto de vista estratégico porque enviar a los verdaderos y puedes enviar a los clones que utilicen sus técnicas al máximo a pesar de que nada más tienen un hit es posible que pase esto así que es una opción es una opción que podrían ser los villanos y la pueden usar tantas veces como ellos quieran claro al no ser toga la usuaria directa del quirk de twice y siendo el quirk de twice uno tan poderoso creo que va a tener sus limitantes muy importantes para que no esté igual de roto porque al final de cuentas ese fue uno de los puntos por los cuales hawk se arriesgó a acabar con twice entonces se viene la batalla final que me quedo con algunas dudas de cómo lograron engañar a all for one pero aún así la batalla se va a dar y espero que también haga entrada obviamente all mine en algún momento tiene que llegar a aparecer y yo sé que van a decir no tiene que hacerlo porque ella no tiene un cuir bueno él puede ser más listo y recordemos de que la pura presencia de all mine es suficiente para darles ánimos a los demás creo que podría ser algo que dé cambio a la ruta de la victoria bueno eso es todo recuerda que si te gustó el vídeo me gusta compartir y suscribirte para que el canal sigue creciendo gracias y hasta luego